A mí me gusta que me trajes como dama, a que no te se me olvide cuando estamos en la rama. A mí me gusta que me digan poesías, a que no por la noche cuando hacemos tracería. ¡Como! Me gusta un caballero, que sea interesante, que sea un buen amigo y también un buen amante. No importa, no sé. ¡Como! 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 A mí me gusta que me trajes como la boca. No te sé que quieras antes de que me vuelvas a luchar. ¡Luca! 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 ¿Cómo te gusta? 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 ¿Cómo te gusta?